¡Hola, chupramigos! Soy su amiga Lachupitos y me pregunto, ¿qué pasaría si junto una belleza de Hollywood con un comediante mexicano? Tomamos mucha alegría con un puño de famosos y retos atrevidos y lo revolvemos, que nos da... ¡Retos Famosos! ¡Ya llegó Lachupitos! ¡Ya llegó el rey! ¡Ya llegó Lachupitos! ¡Qué chiquitibula! ¡A mi bomba! ¡Ya estamos en retos famosos, carnalitos y carnalitas! Bueno, qué ambiente va a ver hoy, porque qué equipazos traemos. Pero déjenme presentar cuál debe de ser a los capitales de cada equipo. Y voy a empezar como siempre por esa linda mujer que nos acompaña esta noche, mi compañera hollywoodense y bien famosa ella, Neide Velázquez, mi reina, bienvenida. ¡Vamos, gracias! ¿Cómo está, mamacita? ¿Bien? Sí, me siento muy bien. Muy bien, se ve muy bien. Vamos a ganar hoy. ¿Va a ganar hoy? ¿Segura? ¡Pues presenta al equipo! ¡Oh, obvio! ¡Presente! ¿Con qué va a ganar presente? Sí, en mi equipo tengo a la bella, a Tania López, que es actriz. ¡Bien! ¡Qué hermosa! ¡Qué gusto verte! ¡Mucho gusto! Gracias por estar aquí en tu azotea. ¡Presente! ¡Presente! ¡Me hagan alazo! ¡Se está acodiando con puro...! La duro, la duro, te amo. Igual a usted. ¡Bienvenido! ¡Ojalá que ganen ahora sí! ¡Claro que sí! Porque tu equipo no es por intimidarlos, pero de este lado hay un capitán que se le sabe de todas a todas, un garañán, de verdad. Él es Armando Hernández, de los tíos, de los cielos, del norte, ¿cómo no? ¡Carnal! Ahora sí, saca tus canicas. ¿Con qué me vas a ganar? Yo estoy... Primero que nada te quiero agradecer, Chupitos, porque siempre que vengo, siempre que estoy aquí, me pones unas mujeres hermosas, guapísimas, talentosas. Y hoy no es la excepción. Hoy está conmigo Naila. ¡Norvin! ¡Bienvenido, mamá! Lo que sí no estoy de acuerdo, lo que sí no estoy de acuerdo, no voy a quejar. ¿Cómo está? Lo que sí no estoy de acuerdo y me estoy poniendo de queja es que siempre me traen alguien con el que me quieren opacar acá, pues la musculatura y la guapura que uno tiene, ¿verdad? A ti nadie te puede opacar. Pero bueno, hay que reconocer cuando la belleza esté. Así que reconocer al escucho de Migris. ¡Bienvenido, mi conchito! ¡Bienvenido, mi conchito! ¡Bienvenido, mi conchito! Igual, no, igual mucho, esto azotea, mi conchito. ¡Bienvenido, mi conchito! 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 Tómese su tiempo, acarícialo, agárralo Ok, poco a poquito No te espantes ¡Ay! ¡Ay! ¡Está frío! Pues es que te gustan los gorditos, mija No, 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 no Esto es plátano ¡Otro punto por el equipo! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos con mi guato! Ponte el antifaz, Toni Ya está, mi pelón Hermoso y sexy Va a ser mi rey sin miedo Atáscate toditito Es todo tuyo Aquí está su manito ¡Ay! 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 ¡Ese sí! ¡Toni! ¡Toni! ¡Ah, no! ¡Toni! Aguado ¿Algo? ¿Algo? Pero tú sabes dónde meten los dedos No, no es la chupitos La perdió, hombre ¿Perdón? ¿Ostiones? ¿Ostiones? Aquí está el antifaz, manito Similar, similar Pero... Pulpo Pulpo ¿No tuvo el punto? No tuvo... ¡Horrible! Peor ustedes Gracias Seguimos con el equipo del Armando ¡Pero equipo! ¡Venga! ¡Viene! ¡Vamos, vamos, baila! ¡Los ojos, Armandito! Porque voy contigo ¿Estás listo? Ya estoy, ya estoy Ya está No se va a le soplar No se va a le soplar Perdón, va a ser hermosa ¿Vas? Si no la pusieron más difícil ¿Sí? ¿No la pusieron más difícil? Sí, yo Dime la verdad Si no la pusieron más difícil Vas No, no, no inventes A ver ¿Qué es? Híjole Dime algo así Híjole Chupitos Espérate No, pero yo no soy Yellow Yellow, dime Yellow ¿Y este? Yellow No, no, no Yellow, no Es este... Sí, sí, Yellow ¿Papillation? ¿Papillation? ¿Es papilla? ¿Pillation? ¿Papillation? ¿Es este? Les tápate los ojos Y no huelas ¿Y sabes qué te ha dado por buena? Porque es puré Papilla ¡Papilla! ¡Papilla! ¡Vamos! ¡Te la dijo buena! ¡Te la dijo buena! ¡Vámonos! ¡Papillation, verdad! Ahora vámonos Con tu guarita hermosa ¡Yes! Vamos, con mi guarita Que me caiga todo ¡Papilla! ¡Pink, yellow! Yellow no es Porque ni es amarillo Ni tampoco es igual La pusieron difícil Otra vez ¡Oh, my God! Ella sí sabe Me cae que ella sí sabe Porque está Muy culta, mi mamita Eso, toquen Siéntelo ¿Qué adivines a la de tres? ¡Uno! ¡Cuánto! ¿Cómo? No está nada fácil ¿Cómo qué? ¿Me lo digas? ¡Una! ¿O sea, un yo es algo así como pescado? ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Next! ¿Qué? Ábrase los... ¡Estápaté! ¡Huele a mar, eh! ¡No! Sí, huele a madres ¡Huele a mar! ¡Huele a madres! ¡Y son los guiones! Concho, te va Ahora te va a ti, carnal Pues era algo de mar Ahí vas, ¿eh? Ya está A ver si está fácil esta, ¿no? Conchito, ¿ya estás? Ahí voy, ¿eh? Poquita ahorita Poga sus manos sin miedo Póntelo muy bien Sin temor alguno Ya no se ve Con este patamos, Pochito, ¿eh? Con este patamos, Pochito, ¿eh? ¡Uy, me danos! Ah, chiquito, agarra ¿Qué es, qué es? ¡Uy! A ver, así A ver, espérame Espérame, espérate ¿Quieres agarrarme la mano? No, te voy a agarrarme Para que nos toques así Aguanta Es que ya, tú Suéltame A ver Espérame A ver, a ver Ya ¿Qué? ¿Qué? Ay, no te espantes Ya suelta la mano No, 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 sí Ya me estoy estimulando Me estás agarrando la mano Y lo voy a portar acá Dame un beso Son unos kiwis ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Manito, es que el otro Ya luego loco Del beso Tú luego luego Nada más ves Oye, pues es que Se maneja Verá que sí se maneja Sí, mira, que no se maneja El chupi marcador Vamos, empate Señoras y señores Empezando bien ¿No? Pero bueno Vamos empezando Y ahorita los invito A que veamos Un video reto Vamos a ver el video reto ¿Quién me encuentro En la barra de las chupitos? Nada más y nada menos Con mi chuper amigo Enrique Gratas Bienvenido, mi rey Bienvenido Gracias, un placer Estar en tu programa Felicitación No, a usted Porque hasta se animó A venir a hacer un reto Y a ganar A ganar 1800 1800 El que gane 1800 Mira, este reto Está bien bueno A ver Usted tiene sus bolitas Anaranjadas Estas, estas, ¿no? Y yo blanca No soy daltónico No, no, yo soy Bueno, el primero Que logre meter Las tres bolitas En esos vasos En línea vertical Horizontal O diagonal O sea, X Gana Por eso se llama Este programa se llama Y concurse Se llama Gato Madre Gato Madre El primero que lo logre Gana ¿Y el papá? No, el papá Ya se quedó ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en el estudio? Don Gratas o servidora Yo voy a ganar Con todo respeto Y bueno Yo sé de bolas Y sé a treinar Vamos Ok Superamigos ¿Ustedes por quién quieren votar? ¿A quién le creen que va a ganar Don Gratas o su servidora? ¿Por quién? Este equipo ¿Qué creen? No sé Nosotros Nosotros Señor El señor Gratas Muy bien No, no, no ¿Y ustedes? También También ¿También por el señor Gratas? Ok Está bien Déjenlo Vamos a ver Vamos Está bien No es justo No es justo Nadie confió en mí Vamos a ver ¿Qué tal le fue a Gratas? Vamos a ver No es justo Vamos a ver ¿Está listo Chupín, amigo? A la de tres Pón ese 1800 Noticia de última hora Le voy a ganar A ganar One, two, three Vámonos Oh my God Me iba a ganar Don Gratas Déjele Ahí le voy Ahí le voy Ahí le voy Ese 1800 Ya lo veo venir Me fue a ganar Oh my God Oh my God Le estoy ganando Don Gratas ¿Qué pasa con los ¿Eh? ¿Qué pasa con esas bolitas? ¿Qué pasó? Otra Ya le he metido Dos bolas por ahí Oh my God Yo estoy en los dobles bolas Este está bueno Está muy bueno Pero ya le voy ganando Oh Ya me va Ya me tapó ese fuego Don Gratas No se vale Gané 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 Disculpenme Disculpenme Allá en el estudio gané Sorry Sorry mi rey Ahora sí me debe las 1800 Me debe 1800 En el estudio ¿Qué les dije? ¿Soy buena para las bolas? ¿Yo no gratas? Entera o en la mitad Vamos al estudio Don Gratas Mi nivel ¿Y ustedes también? ¿Y confianza para mí? Yo había dicho que por ti Yo había dicho que por ti Yo había dicho que por ti Ay ahora Ahora resulta Ahora resulta ¿Saben que soy buena para las bolas? Nadie confió en mí Sorry por ustedes No hay punto No hay punto Ni para acá ni para allá Sigue empatado esto Sigue empatado esto Pero lo podemos empatar Vamos a una pausa Y ahorita regresamos Para ver Echando rostro Ni se muevan Seguimos aquí en Retos Famosos Al regresar Poncho está confundido Con su sexo Hombre o mujer Mujer Y más adelante Nadine y Nailé Más golosas que nunca Ya Vamos Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Pero tú me habías dicho Que tú ajá No Para que no confiaste en mí No Tú Tú No, no, no Si yo digo yo voy por ella Voy por ella Yo No, no Fuiste Manita Fuiste bien morrega Te dejaste llevar Ahorita no me convence Me está diciendo Es que yo sabía Que tú vas a ganar chupitos Pero bien creíste caso ¿Verdad? Te dejaste llevar por el pelón Sí El piso Chupitos también Mejor te invito a que veamos Echando rostro Échenmelo Ahora sí que échenmelo ¿Quién soy? ¿Quién es? Echando rostro ¿Quién soy? Echando rostro ¿Quién soy? Miren Está bien fácil y sencillo Yo sé que estoy con puro compañero Inteligentísimo Sobre todo usted mi reina Muy culta es usted Miren es bien fácil Cada uno de ustedes Como participantes Van a pasar a esa tela mágica ¿No? Donde van a poner su face Porque ella no habla español Tu face es esta Sí Cara O sea tu carita En el hoyo ¿Ok? Y ustedes Van a descubrir Qué celebridad Los mandó al hoyo Porque su cuerpo Va a estar Este Como dándoles pistas De qué celebridad Pueden ser Y el equipo Tiene que adivinar ¿Ok? Y yo creo que Hablando de hoyo Yo creo que Poncho Tiene mucho Tiene mucho Tiene tú O sea Ya eres el primero En pasar por la experiencia que tienes Muy bien Muy bien Muy bien Su carita Su carita Es el equipo Es aquí Díganme todo O sea Tú pregunta Tú puedes preguntar Sí o no Empieza a preguntar Poncho Ya está Ya estamos Ya Hombre o mujer 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 Cantante Sí Y güera Sí Está activa ahorita Cantando Sí Lorena Herrera Sí Mira nada más Quién era ¿Dónde? ¿Dónde? Compara a ese trasero O sea Y no la gelada Se están yendo a las grandes ligas Yo pensé que éramos acá en la caquiza No O sea Geló Ahora sí Aprende a perder Tal vez te va mamacita ¿Usted va? Vale por favor Es equipo La actitud Hay de todo Hay de todo A ver Vamos a ver Es hombre o mujer Hombre Es norteamericano o mexicano Eh No ¿Puerto ricaño? Italiano No ¿No se va a decir? Marc Anthony No 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 Es que también No Manta Vente por acá Véngase por acá Venga Vente Te voy mostrando ¿Ya perdiste? Exacto Venga más Tienes que confirmarlo Vamos Nailia Mi reina hermosa Mi reina hermosa Usted Es la que Este puntazo Ya despertamos Ya despertaron la poncho ¿Listos? Ya ¿Es mujer? Sí Sí ¿Es mexicana? Sí ¿Es joven? Sí Sí Chiles verdes ¿Es cantante? Sí Sí ¿Como grupera? Sí ¿Trabaja en Estados Unidos? Sí ¿Sí? ¿Pero es mexicana? Sí ¿Pero empieza su nombre con A? Sí No sé La tienes en la punta de la lengua Segunda letra es N Sí Tercera letra es A Sí ¡Ay, ahí! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, ven Ven para que veas quién es Ven Mamacita hermosa Usted era mi gaya Ya me resbalaste Vamos, guapo Vamos, mi querido Vega Vamos, Tony Tú pregunta, Pelón Todo lo que quieras, ¿eh? No, la letra Pregunta A ver ¿Soy hombre? No ¿No? No ¿No es hombre? ¿Cantante? No ¿Bolas? Actor, no ¿Actor? ¿Quién sale, Pelón? No Ok ¿La chilindrina? No Ven, ven Salte ahí Salte del hoyo, Pelón Y ven para acá Ahora sí, sin albur Salte del hoyo Mira quién eres No, no, no Armando Caquitán Saca las caras De la tipa De mi Echando rostros Pero échalos bien Pregunten bien, hombre Ay, Tony Pero te dije actor Sí ¿Hombre? Sí ¿Cantante? No No ¿Cantor? Sí ¿México? No ¿Estados Unidos? No ¿Está trabado? Sí ¿Es rubio? Sí ¿Está alto? Sí Sí Si tú preguntas diferente ¿Es cubano? Sí ¿Muy famoso? Sí ¿Anuncia papas? Sí ¿Quién es? Ya sé quién soy William Levy Bueno Pues por fin Ya era muy obvio No, ándale Te lo puedo Antes lo dijo Ya sé quién soy Por favor ¿Fue mi esposa en una novela? Te toca mamacita hermosa Pásale por favor A preguntar ¿Él hace comerciales de papas? Ok ¿Papitas? Sí ¿Qué es concentrada? Que se cambia haciendo el pelón Que se siente bien Está muy fácil mamá Esta pregunta ¿No? ¿Una otra vez? ¿Lo sé? ¿Es mujer? Sí ¿Es cantante? No ¿Es actriz? Sí ¿Es muy famosa? Sí ¿No? ¿Se viste raro? No ¿Sexy? Sí ¿Es joven? Sí ¿Es latina? Sí Sofía Vergara ¡Tómenla cachetones! Díselos ¡Tómenla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se llevó a su punta No se iba a quedar así ella Y dijo Echando rostro Esto sigue empatado O sea que mira Los capitanes Dieron la cara por su equipo Así que echando rostro Sacaron su punto para cada uno ¡Siguen iguales! ¡Siguen iguales! Pero vamos ahorita A la pausa Y regresamos Con Chupopote Dice ¡Mueva! Con los tiempos famosos Esto se pone cada vez más bueno Muy bien mamacita Al regresar Las chicas se vuelven locas Locas ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay mamacita! ¡Ah! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¡Qué ejercicio! Mejor succiona Mejor hablando de succiones Vámonos a ver Chupopote Mejor ¡Qué bonita! Se me ve ya Sentadita En su sección Chupopote A mí me dijeron que las dos ¡Oh, Dios mío! ¡Por chupopote! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Aw, ay, agua, agua! ¡Oh, Dios mío! ¿Te encontraste? ¡No estás! ¡No estás! ¡Ah! Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve! Esperen, se me van a lastimar ¡No! ¡Saltad! ¡Y! ¡Ya lo agarró! ¿Quién lo agarró? ¡Eso! ¡Ya lo agarraron! ¡Ya lo agarró! ¿Eh? ¿Qué es? y después de aquí serán sus teléfonos no sean payasas es buena gente la agüerita manzana mucha enviadora bien ya está ya está su bebida ya saben a buscar su popote a la de tres yo les digo one two three a ver otra vez a verdad dicen que no le dan y aquí está es pelada nariz ya está por favor ya se lo quitó me voy a dar chance bueno el punto das por la desgrañada que te dice a la una a las dos yo les aviso vámonos atásquese que hay lodo es un dildo es algo feo es que están hablando venga venga es que ya vieron ustedes ahora sí oh my gosh no ya se lo pusiste otra vez ya está ya está otra vez se lo puso ahora te lo juro la papaya yo ya mordí la papaya oye jajajaja qué pasó no ya yo creo que la nayla ya mi vida yo creo que te adivinó acá mi querida la el nayla sin el popote ya supo qué mordiste manza la papaya era chupada era chupada pero acá hasta ya ya se enamoró tanto que hasta la mordió si lo tenés jajajajaja ella ganó vamos pues si no bueno Ya me pongo este batidero Vamos con el chupí marcador Que me dicen que el equipo de Armando Señoras y señores, cinco Give me five, cinco El equipo de Lady Cuatro, manita Cuatro, cuatrito Póngale ganitas Póngale ganitas Vamos, una pausa Otra regresamos Otra regresamos Con el movimiento se llama La ropa sucia Otra regresamos Otra regresamos Otra regresamos Cuatro, cinco Al regresar La chupitos Le sacará los trapos al sol A los artistas Este, si no se la saben Si me corto las venas Y más adelante Un tornado llega Y hasta los calzones vuelan ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Con ganas! Bueno, la verdad No sé ustedes Pero yo quedé, la verdad Con todo el respeto Bien prendida Casi se los besan Yo quedé bien cachondo Yo quedé bien cachondo Manita es que Ando, ando como pata de perro envenenado Bueno Fue con todo No, yo sé Con todo iba a ir Con todo iba a ir Mano, cabeza Con narizazo De todo hubo Mira, acá ¿Cómo estás armando? ¿Cómo estás? Como pata de perro envenenado Así No te invito a que vayamos A la ropa sucia ¿Te late? ¡Vamos a la ropa sucia! ¡Bravo! Ropa sucia De celebridades Poco a poco Habrá que adivinar Básamela, please ¡Eh! 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 Es bien fácil Yo voy a empezar A sacar prendas De celebridades Son cuatro piezas Cuatro piezas Las que vamos a estar Tratando de sacar El que me adivine Las primeras tres Les doy dos puntos Pero si lo adivinan Hasta las cuatro Arranjamos Con equipo armando Ya estamos Por equipo Ustedes no pueden hablar Tratando de equipo Si ganamos los dos Exacto Y empezamos Con la primera Y es Ta, 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 ta A ver Esa es la primera Esa es la primera prenda Quiero imaginarme como que Cuidado Hay dos Hay dos Espérate Puede ser entre Selena Puede ser Madonna Selena Le sigo Le sigo Le sigo Pero ya podemos decir Pero si ya se lo saben La segunda prenda La segunda prenda Puede ser Thalía Puede ser Lady Gaga Si dicen un nombre Y no es Ya la cajetearon ¡Ya lo dijeron! ¡Ya lo dijeron! Estamos comentando Estamos comentando Están pensando La tercera La tercera Vamos a la tercera O sea Ya es una super pista Yo hasta me la hace Yo hasta me la hace ¿Ya saben? Paulina Rubio Dos puntos Amando Dos puntos Por el cinco Muy bien Muy bien Pero vamos a ver Exactamente Mi querido Tony Va a su turno ¿Están listos? Ahí viene el tendedero Con la primer pista Rápidamente Dice Mesa 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 Que ya se aplauda ¿Lo saben o no lo saben? ¿Lo saben? No le damos más ¿Seguimos? Uno más Uno más Está bien fácil Muy fácil Señoras y señores Está bien fácil Por favor Ya Por favor No se la podemos robar nosotros Seguimos No mi vida No Aquí todo es legal No se la podemos robar Va por la tercera Esta Si no se la saben Si me corto las venas Ya la verdad Cantinflas ¡Eso! ¡Mi pelón con suelas! ¡Hobres! Con el pantalón Con el pantalón Bueno Vamos al manito Va a todo el tiempo Va a todo el tiempo Y viene la primer pista Y dice así Ah Ya Yo también ya ¿Ya se sabe? Son tres puntos Dos puntos ¿Cuál es? Si son dos puntos 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 Pues si es lo mismo Pues ya te lo sabes Si 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 A ver ¿Es vienesio? Mira bien Ya está Mira bien Si Si La tercera La tercera Son dos puntos Pero si ya se la saben ¿Para qué? Es el finito Órale 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 hasta ahí Órale Suéltalo Te lo dije A ver va ¿Se la sabe o no? Mira A la una No, espérate Espérate Al budo Al budo A la una A ver Al cuarto Al cuarto Pero espérate Pero es un equipo ¿Usa la peluca O el suelo? Es un Va a la última prenda Pero es de Es parte de Último Ya, ya Ya, ya Sí A ver El toñol El toñol O sea Un punto se lleva Un punto Muy bien Fíjate Si hubiéramos dicho La primera Hubiéramos dicho Juan Gabriel La primera Pero para Juan Gabriel Le hemos puesto Vendas Le dije ¿Estás listo en cuenta? ¿Estás listo ese tipo? No Ponga atención Listo 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 Ok Ok Ah mira Qué fácil Si no se la saben Están mal La próxima Por favor Oh por Dios Oh por Dios La próxima Ya vamos por la tercera Ok Y sale el número 3 Ya Espera 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 Vamos a ver Yo ¿Sabes de verdad? ¿Seguro? ¿Quién? ¿A ver quién? A ver bueno más Ya Chaplin ¿Perdón? Chaplin ¿Cómo? Charlie Chaplin Chaplin Muy bien Muy bien Sus dos putachos Sus dos putachos Muy bien Muy bien Muy bien Carnales Muy bien Ahora así como que ya están despertando Y ya viene la última Oportunidad para cada equipo Pero ahora no más les voy a levantar Tres prendas Tres prendas Solo tres Solo tres ¿Adivinan o no adivinan? ¿Estamos? Vamos contigo hermanito Venga Venga Vamos equipo Va la primera prenda Y dice más o menos rápido Y huelen ¿Sabes? O nos vamos con la siguiente No Una segunda Una segunda Una segunda Una segunda Con muchísimo gusto Una como no A ver Una segunda Como no ¿La sabes? ¿La sueltas? ¿O la dejas? No, no, no Vamos a la tercera La última Sorry porque es la última A ver ¿Quién? Ya Gloria Trevi Gloria Trevi ¿Quién? Gloria Trevi Un puntito Un puntito Gloria Trevi No, no Un puntito Un puntito Nos quedamos Dos, tres prendas Ponchito Pon atención Tú luego luego Haces pedo de todo Mijo Voy con el equipo De Leida Mamá Te pongan atención Porque es su última oportunidad Aquí Aquí se ve Vamos, vamos De qué cuero sale Más con la Suertita Tan, 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 tan Ay, ya sé No sé Es que voy a no ¿Vas? ¿O no vas? Vas ¿Vas? Segunda Ya, ya, un punto Una más Una más Oh, por Dios Oh, por Dios Ya se les puso dura Pero segura Pero la situación Ya se les puso durita Vamos por la última Una El público pide más Oh, my God Está bien fácil Ya se quién A ver, dígamelo Sabrina ¡Sabrina! ¡Bien! ¡Bien, todo bien! Oye Pues no, cualquiera llena eso Muy bien O sea, por las chichotas ya Y vamos así, carnales El equipo de Neidin Cinco puntos Muy bien Tiene el equipo de Armando Cuatro puntos ¿Cuántos de dos? ¡Cinco puntos! O sea, los puntos Han obtenido en este juego En este juego Cuatro puntos Cinco puntos Y el chupi marcador Ahí les va Nueve, 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 nueve ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Empate! ¡Vamos, empate! Sí Pero vamos a una pausa Y regresamos en Cebola Con el reto de 21 Al regresar Todo saldrá volando ¡Empate! ¡O스� furn ambas contenidas! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Oh! 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 ¡Oth으�으�要que! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! Sí, aunque hicieron trampa, como siempre. ¿Me dejas hablar, por favor? No, no hicieron trampa, mamacita. Vamos a ver, habla, pero tampoco le digas por qué no hicieron trampa. A ver, ¿qué quieres hablar? No, nada que estábamos a decir. ¿Qué? ¿Estás tomando partidos? No, mi reina, pero es que le habla bien feo a la señorita también tú, Armando. No, ya no quiero decir nada, Chupito. No, no es maleducado. No, no es maleducado. Muy bien, muy bien. Usted impone, usted imponga, por favor. La ropa sucia se lava en casa, como ya lo hicimos. ¿No, mi reina? Sí, ya fueron a lavar su ropa. Bueno, vamos a empates, vamos a empates, vamos a empates, vamos a empates. Y es más, miren, esto está muy tan bueno, se vean lo que sigue, porque viene mucho mejor. Ventilunch, vamos al Ventilunch, va a estar con todo, con todo. ¡Cierto! Maritos, pues ya estamos en el Ventilunch. Bueno, ya está haciendo el viento como la bombona asesino. Tenemos a dos de nuestros gallos, uno de cada equipo. A ver qué tal les va. Yo, su servidora, les voy a proporcionar la mayor parte de comida que pueda. Ustedes en su plato la tienen que recibir. Y el que más comida tenga en su plato al final es el que tiene los puntos. ¿Están de acuerdo? ¡Tiene el punto! ¿Todo entendimos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? Vamos, empezamos. Pónganse, tápense los ojitos. Es fácil. Ustedes me dicen. Díganme cuando ya. Más atlético. Agárreme el plato. Exacto, abro el tránsito. Empezamos. Y dice a la one, a la two, a la one, two, three. ¡Vámonos! ¡Toni! 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 ¡Avanza, Tony! ¡Toni! Ok. ¡No llega! ¡Toni! ¡No! ¿Se puedes levantar de la silla? ¡No! ¿Se puedes levantar de la silla? ¡Toni, es tu momento! ¡Levántate de la silla! ¡Levántate! ¡No! 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 ¡Láselo, Dios! ¡No! ¡Toni! ¡No! ¡Láselo, quién es la silla! ¡Ey! ¡Nele! Ahí va la lechura Ahí va la lechura ¡Donny! ¡Donny roba cena! ¡Donny roba cena! ¡Donny roba cena! ¡Donny roba cena! ¡Mirame! ¡A ver el gatlez! ¡A ver si, ahora si! ¡A ver si, ahora si! ¡A ver si! Vamos, vamos, vamos. ¿Te has comido? ¡No! Eh, no. ¿Aquí? ¡DONNIE! ¡Ahí va bien, ahí va bien! ¡Woo! ¡Toni, mira! ¿Se estarán cogidos? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Toni! ¡Toni! ¡Está ganando! ¡Ay, qué cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está, Toni! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡No, no, no! ¡Ey, eh! ¡Ey, ey! ¡Ey, eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Toni! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! O sea, ¿dónde se va a robar? ¡Ladrón que roba, ladrón! ¡Tiene 100 años de perdón! ¡Vamos a ver cómo quedó el marcador! ¡Ganaste, ganamos! ¡No, él robó dos veces! ¡Hijo, agárrese! ¡Ya no recopiles más, mijo! ¡Que lo pecen! Yo creo que al ojo del buen cubero, empates, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿A mí se me hace que empates? Vamos a checar esto y ahorita regresamos para ver qué tal quedamos, ¿sale? Y esto viene con Apriétala. ¡No se mueva! ¡Que esto está rebueno! Y nos faltó la salsa. Al regresar, veremos quién es más rápido en Apriétala. Se está arrastrando donde las arañas tejen su unido. ¡Ganaste, ganaste, ganaste, ganaste! Estamos, para que ustedes se enteren de que está pasando el reto famoso, diciendo que qué campeón es, porque en 20 y 11 se vieron, los dos se vieron bien. ¿Pero quién ganó? ¿Quién ganó? ¡No, vamos a empates, vamos a empates! ¡Ganaste, hermosa! ¡Ladrón, qué roja! ¡Mijo, pónganle atención! Pero se pueden desempatar en esta que está bien buena, se llama Apriétala. No la hagan de... y mejor apriétala. ¡Aprétala, apriétala! ¡Quieres más bien! ¡Aprétala, apriétala! ¡Qué es lo que tú ves aquí! ¡Aprétala! Bueno, Maritos, esto está bien sencillo. Yo voy a hacer unas preguntas sobre las celebridades que van a aparecer en la pantalla. Quien tenga la respuesta, va hacia su chicharra y aprieta. Vamos a ver qué tal suena la chicharra de mi querida capitana Nedín. A ver. ¡Ah! El helicóptero. El helicóptero es el que tenemos. Y de este lado, mi capitán Armando, ¿cómo viene su chicharra? ¡Ah! Bien bonito. Bueno, vamos a jugar. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Listos! Empieza. Suéltamela. ¿Quién de estas dos celebridades ha posado más veces desnuda? ¿Lady Gaga o Pamela Anderson? Pamela Anderson. Pamela Anderson. ¿Segura? ¿Pamela Anderson? Claro, lo que digan mis caballos. ¿Usted está con él? Por eso me cae bien, porque usted les confía y es correcto. ¡Correcto! ¡Bien, muchachos! Muy bien. La seguridad ante todo. Punto, punto para el equipo de Armando. Ya estamos. La misma pregunta, pero ahora con Irán Castillo y Lorena Herrera. ¿Quién sabe? ¿Lorena Herrera? ¿Quién? ¿Lorena Herrera? Obvio. ¡Lorena Herrera! ¡Punto para el equipo de Armando! ¡Bien! ¡Bien todos! Ya están despertando. Y ahora sí. ¿Qué es lo que está haciendo la celebridad en esta foto? A ver, a ver. Según yo, está golpeando un paparazzi, ¿no? Yo sé, yo sé. Vamos a ver qué está haciendo Britney. No, yo sé qué está haciendo. Vamos a ver qué está haciendo Britney. ¡Ay, yo me lo sabía! ¡Ay, Armando! ¡Écheme! ¡Ya me lo he puesto! ¡La está duradísima! ¡Muy bien! ¡Lo dijo muy bien! ¡Punto! Ahora, vámonos con la siguiente. Ahora sí, va. ¿Qué es lo que está haciendo Maradona en esta foto? ¿Viendo el partido? ¿Está dirigiendo la selección argentina? ¿Sí? Dirigiendo, viendo el partido. ¡Pues qué pésima respuesta, Mantos! ¡No es esa! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Véala! 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 ¡Se está rascando donde las arañas trajen su nido! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Va a quedar! ¡A ver! ¡Ponga atención! ¡Venga! ¿De quién son estas arrugas? ¡Arnold Schwarzenegger! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No manches! ¡Ganamos, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Está bien emocionada! ¡Ya! ¿Por qué quedamos todos igual, no? ¡A ver, va! ¡Ponga atención! ¡Va! ¿De quién son estas arrugas? ¡Ah! ¡Ganamos! 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 ¡A ver, a ver! ¡No! ¿Qué se parece? ¡Nosotros habíamos puesto primero! ¿Qué va haciendo, güey? ¡Hoy! ¡Va! Te doy oportunidad porque es la última y tú también la. ¡Va! Val Kilmer. ¿What? Val Kilmer. ¿What? ¡Cache! ¡No! ¡No! ¡Ni Val Kilmer, ni Popkin, ni H! ¡Ni nada! ¡Ese de quién es, por favor! ¡Ese cuerpo de figurín, por favor! ¡Ese de quién es, por favor! ¡Ese de quién es, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Marcador final! ¡El equipo en Medín, 11! ¡Bien! 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 ¡Ganamos! ¡Y Armando! ¡13! ¡Y esto fue una vez más, Reto Famosos en Casita! ¡De verdad! ¡Puede ser divertido! ¡Déjenme agradecerle! ¡Toni, gracias por venir! ¡Bienvenido, mi reina! ¡Bienvenido, mi reina! ¡Bienvenido, gracias! ¡Como siempre, gracias, Nerid! ¡Gracias, mamacita hermosa, por venir! ¡Gracias, mi abuelita hermosa! ¡Gracias, mamayana! ¡Gracias, hermanito! ¡Una vez más! ¡Gracias, mi abuelita hermosa! ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades por tu trabajo! ¡Y a ver, gracias en Casita! ¡No se pierdan! ¡Restos famosos! ¡Solo aquí, Superamigos! ¡Solo aquí, Superamigos! ¡Solo aquí, Superamigos! ¡Solo aquí, Superamigos! ¡Bienvenido, mi reina! ¡Bienvenido, mi reina! ¡Solo aquí, Superamigos! Gracias.